Ella es hermosa, ella es maravillosa, Ella es preciosa, acaba de nacer, ¿Cómo creer que nuestro amor daría algo tan bello así? Ella es hermosa, todo amor, Ella es hermosa, y lo supera todo, Feliz me encuentro, es una bendición, Es increíble lo que hizo Dios, Con nosotros vida le dio, Ella es hermosa, hecha de amor. Ella es hermosa, es vida y es amor, Es todo gloria, un regalo a los dos, Sin ti mi amor, no habría nada, Concebiste la que hoy nació, Ella es preciosa, hecha de amor. Ella es hermosa, ella es maravillosa, Ella es preciosa, acaba de nacer, ¿Cómo creer que nuestro amor daría algo tan bello así? Ella es hermosa, todo amor.